Mamá Pistera Hola Mamiros mirá lo que te tengo, una sorpresa mirá esta Ana Besona que locura mirá lo que es eso ahora vamos a poner más videos de él automático una locura yo ya vi un video de él más que ahora, estamos haciendo más detallado, exclusivo para ustedes mirá lo que es esa colita que colita una colita impresionante impresionante la colita mirá lo que es esto entra entran los dos puños entran los dos, impresionante Hola su nombre Roberto Roberto tiene instagram tengo 350Z vamos a dejar el instagram bueno Roberto primera pregunta hola ¿cuánto hace que usted tiene este carro ahí? aquí compré ya hace 4 años yo creo que fue uno de los últimos aquí en Brasil a ser negociados abajo de 100 mil fue la hora certa obviamente hola barato me dio dólares que era mi amigo castigano 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 yo estaba preocupando de hablar mejor yo estaba hablando mucho mejor bueno pero el auto de suzono era de suzono desde que era así yo jugaba en el video game Need for Speed mucha gente conoce ahí ahí jugaba con él ahí ustedes pueden ver que está bien parecido con lo que yo tenía en el juego hice todo lo que daba para hacer en él estéticamente en el motor que estamos empezando a mexer ahora no está ido, era sue de criança no me paga el videojuego pero bueno en un futuro me va a pagar seguramente ¿cuánto tiempo usted tiene que esperar para comprarlo? yo troqué en un Ford K un casillo era un carro que yo tenía popular yo quedé ahí por lo menos 4 años de tanto dinero porque yo comencei desde el estagiario ganando poco entonces yo iba juntando, juntando, juntando empecé a trabajar, continué juntando y ahí este aquí el cara no conseguía vender mira cuánto tiempo hace que yo tenía este carro el cara no conseguía vender ahí yo troqué, ¿no? leí mi casillo y completé el dinero y ahí pegué este aquí así que 4 años trabajando, trabajando entregó el popular que era un Ford K y bueno buenísima la suerte porque fue al casino y bueno, sacate suerte mucho suerte desde que yo pegué ya comencei a modificar ficou más tiempo parado que conmigo, ¿no? que está toda hora en la oficina haciendo alguna cosa solo el body kit de él se ve que era completo, ¿no? todo con todo 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 y demoré seis meses parado haciendo seis meses para dejarlo así y falta más todavía falta mucho hay que hacer roda, tengo que hacer motor ahora está solo en el commencer se creen que va a acabar hay mucha cosa que hacer swap en el futuro no es lo que yo pienso en hacer da trabajo pero tengo esta idea porque manual es más legal ¿no? sí Entonces, lo que quiero hacer en la roda es tirar el espalador. Mira, esto aquí es el espalador. La roda trasera del espalador es mayor. Ah, entiendo. Estas aquí son 6 milímetros, 60 milímetros. La roda trasera, después se muestra, son 80. Es mucho. Lo que quiero hacer en la roda es tirar este espalador y usar una roda sin espalador. El espalador acaba exigiendo más del brazo, de la dirección y de la suspensión del carro. Entiendo. Para dejar más... Y acompañar el kit, ¿no? Eso. Si no queda mucho... es verdad. Bastante, bastante modificaciones ya hizo. Pero sí, intentando hacer más. Este es el Instagram del carro. Increíble. Este es el espalador es mayor. La roda es mayor. Ella es más larga también. Estaba 12. Para que se quede más para aquí. ¿Esto es fibra de carbono o...? Fibra de carbono. Fibra de carbono. ¡Opa! ¡Opa! ¡Epa! Entregamos el Celta. Escucha esta. De Estados Unidos. Mira lo que se trajo, mira. Ya hace 4 años. Fue una de las primeras cosas que trajo. El dólar era barato. Era barato. Fue dos dólares. Muita plata. Muita plata. Muita plata. Mucho dinero. Eso. Este es el Louvre. También trajo salvinistas. Ninguém lo hace en Brasil. No hay escala. No hay escala. Este es de plástico. Sí. Es muy bonito. Y vibra bastante. Incluso en la escala. Increíble. Pero es muy bonito. Es muy bonito. Sí. Es verdad. Entregamos nuestro Celta. Y nos da este. El Celta. Mi Celta no. Manual o automático. ¿Cuál? Yo prefiero manual. Escucha esta. ¿Prefieres? Manual. Manual. Porque siempre me critican. Porque yo digo. Quiero manual. Quiero manual. Quiero manual. E siempre me critican. Acá viste. Manual. Yo troquei. Porque estas entradas de arco. De arco. Capot original de alumínio. Que es leve. Mas ahí cortar el capot de alumínio. No hace otro. Este trocó. Ah. Este es de fibra. Fibra de vidro. Este también o no? Este es original. Es plástico. Este aquí que es fibra también. Motor. Motor original. Só tengo radiador de óleo aquí. Porque yo voy a la pista. Ah, está. Ahí es bueno para no esquentar el motor. Pero de resto. Todo original. Solo el escapamiento. Que es feito. Bonito. No hay espacio para nada. 3.5 V6. Consumo. 8. 8 kilómetros por litro. No es bueno. No es bueno. Es muy bueno. Es pesado. Ahí va más. Es un motor. Es un motor grande chicos. No vamos a ver. Tiene que haber. Un litro. Dos litros. No. Es uno de esos. Obviamente vas a querer que funcione. No vas a mirar el consumo. Obviamente. Consumo baixo. No. ¿Cuántos caballos tiene? 312 de fábrica. 312. Debe entregar unos 250 en la roda. En 242. Traacción trasera. Traacción trasera. Ah, da para ir hacer unos. Drift. Drift. Es. 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 Escapamento. A gente fez. Inclusive aqui no Sina. A gente fez. Ó. O recadinho aí. Ó. O Sina. Trampo de garagem. No YouTube. Também. Bueno. E aí? Escapamento. Ele era inteiro feito. A gente fez downpipe. Catchback. É. Tudo. Vamos levantar aí. Isso. Que sensual. Por favor. Que sensual. O carro é baixo. Rasca um pouco. Então a gente colocou o alumínio embaixo. Dele inteiro. Tentar diminuir um pouco a raspada. E também para melhorar na pista, né? Ele fica a melhorar. Na pista. Aqui vem. A aerodinâmica dele melhora um pouco, né? Melhora. O ar passar. Sim. Direito. E aí o escape a gente fez desde o coletor. Até lá atrás. Então ele vem aqui. Ele é full inox. Três polegadas. Vem até o final aqui. Ele junta no Y aqui para três polegadas. E aqui separa para duas e meia. Dois abafadores. Que incrível, né? Grande, hein? Meu Deus. Grande, grande. O que é isso? O que é isso? Olha, não me dê a mão. Olha que eu tenho a mão grande, hein? Mas olha. Olha o que é isso, não? É incrível. Sem palavras. Não, não, não. Que beijo. O carnail de carbono também. Olha o carnail dele para tração traseira. As vezes o pessoal normalmente não vê, né? O tamanho do carnail. Que guasada, hein? Ah, tem a suspensão. Tem. Qual é a suspensão da Impact? Para quê? A suspensão é feita de rosca, é. Aí você consegue ajustar a altura, né? Para a pista. Ah, ele vem a rosca, não? Tem aqui, ó. Ah, a rosca. Suspensão, ar nunca. Nunca. Ah, eu penso, mas mais para frente. Quando eu cansar de ir para a pista, né? Conexão. Aí coloca ar. Sim. Porque na pista não é... Se você tem suspensão, ar não é recomendado ir para a pista. Não, não. É isso. E outro carro que você queira ter? Outro? Silic. Silic. O da 95. Ah, Coupé. Coupé. Que beleza. Com suspensão. Esse sim. Suspensão. Preto também. Adoro carro preto. Ah. Preto, com roda branca. Para quem não entende português. Carro preto. Ou seja, negro. Querê? Vamos ligar. Vamos ligar. Ele está falando ligar. Ligar é arrancar o carro. Que dizem? Que comprou agora? E? 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 Que dizem? Que comprou agora? E? 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 A ver? ¡Vamos! 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 ¿Vamos! ¡Vamos! ¿Qué hay ahí? ¿Tiene una cadera? Ah, hay caderas. Hay dos caderas para ir para un evento para estar sentado de boca. Si, si no va a quedar parado. Es pequeño. Es pequeño, solo hay dos lugares. No hay ningún lugar atrás. Ya viste el son. La bancada de son atrás. Es para ir a hacer celfacha, ¿no? Para ir a hacer celfacha, ¿no? Para ir a hacer celfacha, ¿entendés? ¿Para ir a hacer celfacha? Para levantar a menina. Para levantar a menina. ¡Qué guasa! Increíble. Escucha esta, ¿verdad? ¡Oh! Madre mía, es un poema, Celta. ¿Tiene una indicación aquí, no? Sí, yo hice una máscara negra. Esto aquí es una batida, nadie repara. Máscara negra, pintei todo. El farón es cromado, entonces todo que está preto fue pintado. Y la fita LED también por dentro. La fita LED acende la fita y aquí en abajo. Y aquí en abajo. Ah, bien. Aquí en abajo. Aquí en abajo. Aquí en abajo. Sí. Está vendo? Aquí en aquí. Esto aquí es una modificación. Yo que hice. Aquí es solo un reflector sin nada en el original. Ah, sí. Muy bueno, ¿eh? Me gusta más así que el original. Yo, me gusta así. Más agresivo. Ah, sí. Está cortando la cabeza. Está guiando. Está cortando la cabeza. Me pone más arriba de lo que tengo. Nada, no es un desastre. Bueno. Bueno. ¿Qué más le gusta de su carro? Ah, el barulho. Cuando leo el de mañana o para hacer alguna cosa, leo, es sorriso. Sí. El sonido es un poema para el oído, obviamente. Eso es lo que más le gusta de su carro. El sonido. Ahí atrás hay una caja de son. Es Busy. Hay dos, ¿no? Una encima y una debajo. Eso. Ahí está. Bueno. Bueno, mameros. Acá estamos en la loya. Loza. Local. De Rodrigo. Hace escape. De todo un poquito hace. Bueno. Estoy esperando para que me lleve a dar una vuelta en la maquinona. Así que ahí lo están tratando de bajar. Así que. Vamos a dar una vuelta. Qué belleza. Por Dios. Después del incidente. Acá con Rodrigo. Roberto. ¡Bueno, Roberto! ¡Bueno, Roberto! Qué guasada de auto, ¿eh? Mamá la revivo. Mientras tengo que grabar. Mientras yo grabo. Bueno. Acá estamos con... Roberto. 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 Vamos a dar una vueltita. Vamos. El sonido es increíble. ¿Qué les puedo decir? Mientras ellos se van a dar una vuelta. Nosotros damos una vuelta en este. Vamos a hacer drift. Increíble. Una maquinona. Increíble. Sin palabras. La procedimiento. ¡Eh! Es lo que más le gusta, ¿eh? Es lo que más le gusta. ¿Qué le más le gusta? ¿El barulio? Ajá. ¡Eh! ¿El barulio que hace? El sonido. Ay, el sonido. El sonido. Es un poema el sonido. ¿Qué les voy a decir? Una vueltita. En la maquinona. Increíble. Infernal. Es increíble, chicos. Es increíble, chicos. Increíble. Otuno, otuno. ¡Oh! ¡Upa! ¡Lo que empuja para atrás! ¡Por favor! No puedo. Me quedé sin palabras. ¿Gusto? ¿Qué te gusta? ¡Estoy alucinada! ¡Alucinada, chicos! Estoy alucinada. ¡Alucinada, chicos! Estoy alucinada. Nada increíble, chicos. ¿Qué se puede decir? No se puede decir nada, ¿no? Roberto. ¿Qué vamos a decir? Sin palabras. Sin palabras. Sin palabras, ¿eh? Hay que escuchar. Escuchar. Nada más. Eso. Lo que empuja... No. Es... Un poema de los dioses. Increíble. No. Aparte, está impecable. Miren lo que es esto. Está impecable. Impecable el auto. Miren lo que es dentro. Lo que es la consola, todo. Ah, es increíble. ¿Qué les puedo decir? Se pasa este auto. Se pasa. Se pasa. ¿No hay barulio? Es... Sonido espectacular. Sonido de los dioses. Bueno, se dedica a eso. Oiga. Raspa un poquito. Raspa un poquito, dice. Un poquito nada más. Y a mí me duele. Me duele cuando raspa. ¿Y otra loma? Ahí no. ¿Era así que se quería? ¡Uh! A gente fue a 120. Sí, fue a 120. Ah, ya llegó ya. Acabó. Acabó. Es que aquí no sé si se puede. No se puede. No, no se puede. Pero bueno. Ponele. Un poquito. Eso. Un poquito. Zef. Un poquito. Un poquito. Y ahora que hay. Hay el morro ahí. Increíble. A mí me encanta. El morro ahí me encanta. a mí me encanta el barrio de de roberto muy tranquilo muy tranquilo muy tranquilo para trabajar junto muy tranquilo a la beira de la playa exactamente estamos muy perto muy cerca opa ese ahí no me deja andar la verdad es increíble impresionante un amor de persona una belleza esa persona y gracias disculpa por lo español disculpa por el español increíble me acabo de bajar la verdad no 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 lo que empuja este auto es increíble la verdad es una locura salió el negocio va a comprar alucinante la verdad esta persona una belleza increíble chicos la verdad que me fascinó el auto y me fascinó esta persona aquí así que cuando quieran acá a la vallada santista vengan acá aquí y cuando vienen de san paulo también chicos dejan el auto acá mientras la hace alguna una reformita dice acá acá va a que con una belleza de persona una persona increíble increíble sin palabras sin palabras la verdad lo que empuja acá atrás bueno transición trasera así que obviamente que este el culo te lo tira para atrás increíble pero el carro torcido plano te lo deja increíble me encantó bueno más o menos hasta acá llegó el vídeo ya saben que vamos a pintar a los amas ah ah